Buenos días, ayer tuvimos la llegada al occidente del país del décimo sexto frente frío de esta temporada invernal que en su lento tránsito por el occidente del país produjo numerosas lluvias en las provincias de esta región. El mayor acumulado estuvo en la estación meteorológica de Wines en Mayabeque con 28.4 milímetros nublados que estuvieron influyendo desde bien temprano en zonas del occidente y que en combinación con las lluvias permitieron que las temperaturas no fueran tan elevadas en la parte occidental valores entre 25 y 28 grados celsius de máxima durante el día de ayer que en el resto del país llegaron a ser superiores en el oriente donde tuvimos alguna nubosidad desde bien temprano pero las lluvias llegaron a ser escasas tuvimos temperaturas por encima de los 33 grados celsius en la ciudad de Santiago de Cuba con 33.3 grados y también en Jucarito en la provincia de Granma con 33.9 grados celsius la banda de este frente frío ya mucho más debilitada se ubica sobre la parte occidental del país aunque el sistema ha estado avanzando un poco más sobre el occidente tenemos ya detrás de este sistema una masa de aire con temperaturas más frescas que nos dará hoy un día con valores más agradables durante la tarde sobre todo en el occidente del país el cambio en el centro del oriente va a ser muy poco los nublados a esta hora todavía permanecen en algunas localidades del centro disminuyendo la banda o los nublados asociados a esta banda durante la jornada de hoy una tendencia a la disipación de este sistema que no avanzará sobre el centro sobre más allá del centro ni sobre el oriente del país por lo tanto el cambio de las condiciones del tiempo para la mitad oriental del territorio va a ser muy poco para la jornada hoy tenemos a esta hora algunos nublados nubes medias y altas sobre la parte oriental del país en el caso de la costa sur un flujo un poco más húmedo favorece alguna nubosidad en el sur de la parte oriental y también en el occidente pues lo que queda de esta banda de nublados sobre todo asociados viendo la nubosidad en el occidente se mantendrán algunos nublados parciales en zonas del centro y del oriente del país las temperaturas para la jornada de hoy ligeramente más baja en el occidente un día fresco con máximas entre 24 y 27 grados celsius esto unido a vientos que aunque no serán muy fuertes de región norte favorecerá una sensación térmica ligeramente inferior vamos a tener en el centro del país valores ya por encima de los 29, 30 llegando hasta 32 y 33 grados en algunas localidades del sur de la parte oriental para la noche las temperaturas en gran parte del país con valores entre 17 y 20 grados celsius sobre todo occidente y centro porque serán algo superiores sobre todo en zonas de la parte oriental y principalmente hacia zonas costeras entre 23 y hasta 24 grados los vientos en el occidente sobran con rumbos de región norte 10 a 25 kilómetros por hora en el resto del país variables y débiles aunque ya en zonas de la costa norte de la mitad oriental del país desde la tarde serán de región nordeste igualmente hasta 25 kilómetros por hora con algunas rachas superiores esto va a producir que bueno que comenzamos el día tendremos oleaje en la costa norte del occidente el país disminuyendo ya hacia la noche a poco oleaje en el caso de la costa norte en la primera parte del día más tranquila que se incrementará poco oleaje desde la tarde y en la costa sur pues tendremos el proceso inverso comenzamos el día con poco oleaje disminuye mar tranquila en el sur del occidente y centro y se mantiene desde Cabo Cruz a Punta de Maicí durante toda la jornada de hoy así que para este miércoles condiciones del tiempo con poco cambio para el centro y el oriente del país en el caso del occidente un día más fresco y la probabilidad de lluvias continuará siendo bastante baja en todo el archipelado a usted le deseo que pase un excelente día y hasta la próxima